¿Qué es la unión vecinal o unidad básica? Para el gobierno actual, o sea, de Juan Elizondo. Nosotros concursimos a la reunión que ellos habían hecho y se encontraba presente la señora de Morán con el señor Morán. Y ellos nos comentan de que había ese grupo de gente que querían armar una unidad básica. Cuando yo los veo, yo los conozco a ellos, porque ellos vivían antes en el barrio Guayama. Entonces, de todos modos, la armamos a la unidad básica. Yo les pregunté si ellos no pertenecían a otra unidad básica y ellos me dijeron que no. Como en ese momento yo no tenía el cuaderno, no dije absolutamente nada. Pero después, al corroborar y al ver, veíamos que ellos pertenecían a la unidad básica del barrio Guayama. Entonces, nosotros consultamos con el presidente de la Junta y él nos dijo que no podían pertenecer en dos unidades básicas. Fuimos, les comentamos a la gente y nos dijeron, bueno, que ellos iban a renunciar al barrio Guayama. Entonces, llega el momento de las elecciones y para que no hubiese problema ni se tomara como que lo estábamos haciendo porque venía la campaña y las elecciones, le dijimos a la gente que la dejábamos y que después de las elecciones íbamos a volvernos a reunir para inaugurarlas. Es más, ellas han venido el día lunes por acá y han conversado conmigo. Y yo les he explicado eso. Y ellas me dijeron, qué bien, que estaba de acuerdo, no sé por qué motivo salen a decir en el cable de que se ha hecho un censo. Sí, se ha hecho un censo porque para, con los chicos, que se los va a ayudar con útiles escolares, se va a llevar tensiómetros, se va a llevar nebulizadores para esa zona. Pero es una vez que pasara la política. Unidad básica, como ser de acá hasta otra semana, se van a empezar a dar las fechas para la entrega de los materiales. Pero esa unidad básica no está inaugurada porque nosotros hemos dicho que vayan y se enuncie. Otras, ellas aducían que la señora de Morán había hecho un censo por mercadería, palos, monailos. Yo no lo desconozco si es cierto o no, pero yo tengo en conocimiento, y a mí me contan porque en mi poder se encuentran las planillas, que a la gente que ha ido a hablar por el cable, el otro cable que se encuentra acá, ¿le ha recibido una ayuda también? Sí, sí la ha recibido porque nosotros, yo la tengo anotada en la planilla con número de documentos firmas. Y han retirado los palos de la maderera EMI, que también tengo el talonario, tengo todo, y los nylon hemos entregado personalmente en la casa de la señora Benítez, del barrio Guayama. Entonces no sé por qué motivo ellas se dirigen y nos dicen eso cuando ellas saben que están registradas, porque todo se hace por planillas. En cuanto a la parte de mercadería, eso está todo bajo las órdenes de la señora Sosa, Cristina Sosa, que ella lo hace mediante las licenciadas. Desconozco si lo han hecho o no lo han hecho, pero en la parte de los palos, los nylon, no puedes hablar mal del gobierno de Juan Elizondo, porque nosotros les hemos ayudado para que ellas se construyan los sanchos atrás en el barrio Guayama. Porque era gente que vivía en el asentamiento, le dieron casa en el barrio Guayama, les ayudamos a construir los sanchos y se fueron allá. Nosotros no tenemos la culpa de que, imagina, de que de acá vayan para allá y de allá vayan para allá. Entonces el gobierno no puede estar haciendo, dando material, si sabes que eso se maneja con expedientes. Entonces nosotros lo que queríamos es desmentir, porque sí, Juan Elizondo está ayudando. Es más, sin inaugurar la unidad básica, sin nada, le prometimos eso, que después de las elecciones les vamos a llevar un tensiómetro, dos nebulizadores, porque hay muchísimos chicos, se están haciendo los trámites para que tengan agua, se les ha mandado el camión, el basurero, y así muchísima ayuda más. Bien, o sea, se puede decir que se están trabajando y que todas estas cosas que se hablaron no es verdad. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por nada.